Bueno, ahí vemos una candidata al consejo, ha estado manipulando los paquetes nutricionales con el adulto mayor que sale de aquí de la jornada. Gracias por ver el video. Estamos aquí en el Coliseo del Progreso, en la actividad de la jornada. Gracias. Bueno, continuamos viendo la manipulación, tanto el paquete nutricional como... ...el arribar a los adultos mayores después de la jornada con ellos. Continúa la manipulación del paquete nutricional. Gracias. Gracias. Sin duda, pues vemos la intención. Gracias. 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 Gracias.